En este vídeo les voy a compartir 10 opciones de regalos para mujer de $10 dólares o menos. Se acerca la navidad y tenemos tantos compromisos a veces que si la mamá, la hermana, las amigas, las ahijadas, las sobrinas, en fin, tantas personas a que regalar que no sabemos por dónde empezar. En esta ocasión les voy a compartir 10 opciones de regalitos para mujer de $10 dólares o menos que yo encontré en Amazon. Ya saben hermosas que yo todo compro en Amazon, ya casi no salgo a las tiendas. En el texto de descripción de este vídeo les voy a poner el enlace de cada uno de estos regalitos que además de económicos me parecen muy fashion y de muy buen gusto. Vamos a ver de qué se trata. Como ustedes pueden ver hermosas a mí me encantan las mascadas y las pañoletas y pues hoy no podía evitar de recomendarles esta que vi que está hermosa y hay en muchísimos diseños diferentes. Se puede utilizar ya sea en el cuello, en la cabeza, la puedes amarrar en tu bolsa, en fin, se le puede dar muchos usos y me pareció un detallito muy exquisito. Ahora sigue esta bolsa pequeñita cruzada o crossbody, en específico este color palo de rosa me encantó, está muy in esta temporada y sirve para esas ocasiones en las que salimos y no queremos llevar todas nuestras cosas en la bolsa, solamente nuestro celular y nuestra cartera. No podía faltar esta temporada unos lentes cat eye u ojo de gato que están súper de moda y que no importa que se vean un poquito grandes en nuestra cara porque así deben de ir. Estos me parecieron muy lindos, un bonito detalle para regalar sin tener que gastar cientos de dólares en un par de lentes que probablemente van a pasar de moda la siguiente temporada. Para nuestras amigas súper deportistas y que les encanta ir al gimnasio, así como todas nosotras, verdad hermosas. Me encantó esta botella que es libre de BPA, en inglés BPA o bisafenol A, que es un compuesto químico súper tóxico que se incluye en todas las botellas de plástico. Mucho ojo con tomar agua de las botellas de plástico, pero esta en especial no tiene BPA y es súper segura. Hay en distintos colores y estilos que puedes escoger. A mí me gustó la color rosita con la tapa gris. Ahora sigue este cuello falso o un babero que tiene un cuello simulado que te puedes poner debajo de un suéter porque no sé si les ha ocurrido que muchas veces cuando pones una camisa debajo de un suéter se ve todo abultado. De esta forma puedes utilizar un suéter pegadito al cuerpo y simulando un cuello muy bonito. Ahora les enseño este redondito que a mí me gustó, pero hay diferentes estilos de cuellos ahí en Amazon. Este organizador para la bolsa es una maravilla, porque luego andamos buscando las llaves, por ejemplo, adentro de nuestra bolsa y es un completo desastre, sobre todo cuando la bolsa no tiene suficientes compartimentos. Este detallito me encanta en especial para las chavas jóvenes que es un llavero peludo. Estos llaveritos los he visto en muchas partes, no únicamente para llevar las llaves, sino que también se pueden colocar en tu bolsa. Hay de diferentes colores para que combinen con tu ropa. Y muy importante, hermosas, son falsas, no es piel de animalito real. Para las mujeres trabajadoras, ¿qué tal esta bolsita o lonchera para llevar la comida al trabajo? Tiene interior térmico para mantener la comida ya sea caliente o fría. Se me hizo un regalo muy práctico para alguien que trabaja, pues lo va a utilizar todos los días. Estos aretes se me hicieron muy lindos, como para un vestido negro muy sencillo, un traje muy serio y los aretes grandes. Yo soy de arete grande, hermosas. Obviamente ahorita me ven con unos pequeñitos, pero cuando voy a salir me gusta así, boom, ponerme unos aretes grandes. Y estos me encantaron. Hay en color oro y en color plata. Y por último, ¿quién no utiliza un neceser de maquillaje? Que además te sirva cuando vas a viajar y que tenga compartimentos y diferentes secciones. A mí me encantan y yo creo que es un regalo que a todas las mujeres les va a gustar. No es una bolsa donde todo se va a aplastar, sino que es de un material resistente, durito, que va a proteger nuestros cosméticos, porque ustedes saben que a veces en maquillaje podemos tener una inversión bastante fuerte, así que hay que cuidarla. Bueno, hermosas, estos han sido los 10 regalitos de 10 dólares o menos, aproximadamente 10 dólares todos ellos. Espero que les hayan gustado y que esta Navidad demos abundancia de regalos sin tener que gastar tanto. Si les gustó este video, hermosas, den me gusta, compartanlo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para recibir videos cada semana. También nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan excelente día, hermosas, felices compras, felices fiestas. Les mando un abrazo y un beso enorme. Gracias por ver el video.